Amigos de Racing TV, estamos en El Cilindro, hoy nota especial con Diego Villar. Me dejé un poquito la barba para no estar tan en inferioridad de condiciones. Vamos a hablar de fútbol, del torneo que viene, de cómo se sienta en Racing y todo su paso por este club que de a poquito se fue metiendo en el hincha. Un jugador que lo pide bastante en la hinchada. Esto es lo que tenemos para el programa de hoy. El Cilindro Bueno señores, ahora sí con el invitado del día, Diego Villar. ¿Pipa te puedo decir ya de entrada? ¿Te queda cómodo? Sí, muy cómodo, siempre me dicen. Pipa ya, me acostumbré y bueno, en su momento si te enojabas la pagaba más caro y bueno, quedé tranquilo. Te quedó. ¿Viniste a ver a un partido de Racing acá desde la platea o es la primera vez que subís esta parte? No, subí contra Colón en la Copa Sudamericana a la vuelta que estaba lesionado, lo vimos ahí con algunos chicos, con Mauro, con Sebastián Saja y se sufre más de este lado. Sí, ¿no? Y se hace más difícil, de acá se ve todo más fácil y a veces los pases que se ven de otro lado, todas esas cosas dentro de la cancha a veces no se ven y se escucha el griterío de afuera y bueno, por eso te digo, de este lado a veces es mucho más fácil. ¿Y qué pasa cuando como jugador ves a algún hincha o algo que está sacado con uno en particular y vos sabés que el tipo no está teniendo mala voluntad sino que no le salen las cosas? Nada, un jugador puede tener un día malo, todos sabemos de que uno intenta siempre hacer lo mejor, si el técnico dispuso de poner al jugador es porque lo vio en condiciones de jugar y a veces las cosas pueden salir en un partido bien, mal y a veces seguramente griterío de la gente o le gritan una cosa y a veces a uno le pone más nervioso y bueno, eso lo va aprendiendo solamente con... Con la experiencia, con seguir adelante y bueno, uno sabe que todos los días puede mejorar y bueno, ojalá que a todos les encantaría que la gente lo aplaude a otros partidos. Diego, jugaste en varios equipos, bueno, New, Gimnasia, Arsenal, Godoy Cruz, jugaste en Chile, ¿cómo es llegar a un club grande a los 29, 30 años? ¿Cómo es? Tal vez uno en la carrera de futbolista siempre ve que explotan antes y vos, por lo que entendemos nosotros, debimos explotar tal vez un poquito más grande que la normalidad de los jugadores. Sí, puede ser, uno cuando arranca de chico siempre tiene la ilusión de un sueño, no sé, en ese momento seguramente cuando éramos chicos tenía la ilusión de siempre jugar en uno grande, después en la selección y hoy a veces las cosas cambian y el chico tiene la ilusión de jugar 4 o 5 partidos en primera y partí para Europa. En ese momento uno tenía el sueño de jugar en un grande cuando era chico y bueno, hoy me tocó a mí a esta edad, uno siempre fue paso a paso, tranquilo, sabiendo que siempre podía mejorar y bueno, me tocó a esta edad y lo disfruto, entonces uno cumple seguramente un sueño de jugar un grande y bueno, trato de disfrutarlo y aprovecharlo a cada momento sabiendo que Racing me abrió la puerta en una edad que seguramente yo no soy un jugador de reventa, como se dice y bueno, lo disfruto día a día. Y en el momento que te llamaron para jugar en Racing, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te llamaron? ¿Con quién estabas? ¿Cómo lo compartiste? En ese momento antes, cuando estaba por pasar a San Lorenzo yo, que no se dio el pase, también había una propuesta y no se había dado, en ese momento también fue una decisión media personal en el cual el club no me quería vender y entonces seguí estirándola, en ese momento se hacía más difícil pasar a Racing y se iba a poner más complicado y me iba a poner mi cabeza no bien, entonces antes que termine el torneo del otro año sería, me llamó el presidente y me dijo que iba a haber una propuesta, que si a mí me interesaba, entonces en ese momento le dije que le daba la prioridad y que después bueno, llamó Luis y bueno, siguió insistiendo, insistía en otros clubes, pero bueno, siempre la prioridad la tuvo Racing, siempre fui un hombre, una persona de palabra y bueno, en ese momento le daba la palabra a Racing y bueno, hicimos todo el esfuerzo para llegar acá y bueno, como te digo, uno sabía que después tenía que rendir. Bueno, señores, estamos en el verano de Racing, Colonia, piletas, realmente está todo increíble, todo pintado, el agua limpia, los chicos divirtiéndose, estamos con Carolina que es la coordinadora de esta colonia y tiene mucho laburo, uno la ve así, con musculosa, pantaloncito y zapatillas, pero está anotando cosas, está con el tema de las viandas, con el tema de los escritos, claro, contanos un poco cómo es el laburo en general y cuánta gente está viendo la colonia en este verano 2013. Bien, ahora estamos teniendo 100 chicos aproximadamente, se esperan más para la semana que viene, porque bueno, con el tema de las fiestas, año nuevo, quedó todo medio cortado, así que se esperan una nueva oleada de chicos para la semana que viene y bueno, los chicos están entrando a las 9 de la mañana, almuerzan acá, algunos contratan un servicio de comedor y otros comen en vianda y se van a las 5 de la tarde. Durante todo el día tienen talleres de fútbol, de baile, de tenis y también tienen natación. En una colonia abierta pueden venir tanto socios de Racing como no socios. Sí, sí, sí. Cambia la rancel, pero es una colonia abierta. Tal cual, sí, 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 pueden venir todos. ¿Cuándo arrancó y hasta cuándo tenemos la colonia en las filetas de Racing? Arrancó en diciembre, justo antes de Navidad, esos 3 días y hasta el 25 de febrero, hasta el 22, hay clases. El 25 ya empiezan las clases. ¿Qué cosas se prevalecen? Obviamente la seguridad, me imagino, hay un montón de chicos de guardavidas. Pero ¿qué otras cosas tiene que tener en cuenta el padre que nos está viendo por la tele para decir, bueno, los mando finalmente a la colonia de Racing? Mira, la verdad que es muy segura. Nosotros usamos todo el área del gimnasio cubierto y la parte de atrás y los socios no acceden a esa parte. Ellos entran directamente y vienen acá a la pileta. Así que ese sector, incluido los baños, es exclusivo de la colonia. Eso a nosotros nos da mucha tranquilidad porque no te cruzás. El mayor temor de los papás es el tema del vestuario junto con los socios o cruzarse en los baños cuando van los nenes. Pero eso es exclusivo para nosotros. Y después cuando ingresan a la pileta es la única parte que se cruzan con los socios. Pero bueno, están siempre acompañados con sus profesores. Una pregunta de padre e hincha. El tema del sol, ¿cómo lo manejamos? Todos los chicos vienen con protector solar desde la mañana. Obligatorio. Sí, le decimos a los padres, antes de la malla, protector solar. Y después se lo traen en su mochila con nombre para no perderlo. Y siempre antes de la pileta los profes refuerzan. ¿Hay show de saltos ornamentales? Ah, ¿sabes que me olvidé de decirte eso? ¿Viste? Ahí está. Sí, sí, sí. Porque todas las tardes viene la profesora de salto y nosotros combinamos con ella para ver cuándo los chicos pueden pasar. Previa autorización de los papás, todos los chicos que estén autorizados pueden venir a tomar clases de salto. Seguimos en las piletas de Racing, señores. Como ven, el estadio de fondo, la pensión, las piletas, uno de los lugares más deseados en el verano. En este caso con Pepo encargado de los guardavidas. Hace 10 años ya, Pepo. O sea que hay un historial importante ya laburando para las piletas de Racing. Hemos visto pasar varias temporadas y la verdad, por suerte, siempre bien, ambiente muy familiar, ya los conocemos todos, digamos. ¿Cómo se distribuye un poco el laburo? ¿Cuánta gente es laburando? ¿A qué hora entra? ¿A qué hora se van? Mirá, la pileta tiene un horario de apertura que es de martes a domingos, de 10 de la mañana a 20 horas. Y son 6 guardavidas que están continuamente, rotamos, pero siempre hay 6 guardavidas en función. Más uno más que trabaja exclusivamente para la colonia, que sería el séptimo, digamos. Y siempre dando consejos a los chicos, más allá de la seguridad, a uno viene a preguntarte algo técnico de cómo nadar o qué hacer para desarrollar, no sé, alguna parte del cuerpo, más la caja, ¿cómo es eso? Mirá, el tema, nosotros, parte de la seguridad también es explicarle a los chicos cómo tienen que manejarse en el agua. Y como consecuencia terminan flotando, nadando. Después, durante el año, habría que reforzar esa actividad con clases de natación, en la escuela o en los clubes donde ellos asisten. Hay muchos que son de la sede también. Bien, lo mejor de la nota con Pepo es que pude hacer la nota con anteojos. En el caso de la nota con colonia me complicaba porque yo estaba sin anteojos. Así que, gracias por la nota y gracias por dejarme usar los anteojos porque la verdad que el sol está terrible. Como dijiste, estás un rato en sol y pica en serio. Estamos cerca del mediodía en Avellaneda y hay mucha gente y está bueno esto que dicen ustedes en la recomendación de las cremas y demás para que los padres se queden tranquilos. Te voy a decir que los anteojos te quedan bien, ¿eh? ¿En serio? Vamos a ver. ¿Por qué crees que en Racing, vos recién hablás del grupo también, por qué crees que en Racing el grupo está bien? O al menos si hay algún tipo de quilombo interno no se nota porque el grupo está muy homogéneo. ¿Cuál es la clave para que esté compensado, para que los pibes la pasen bien, para que los grandes tengan ascendencia sobre los pibes? Sí, seguramente el armado del grupo que estuvo a la hora de llamar Racing, jugadores de experiencia, jugadores de que han estado en el club grandes y han ganado cosas, que su nombre siempre fue bien visto en el fútbol argentino. Entonces fue armándolo de a poco, a pesar de también saber que son buenos jugadores, eran grandes personas. Entonces de a poco se fueron armando un grupo, se juntaron con la gente de que ya estaba en el club, que son también gente de experiencia y son buenos chicos. Y bueno, como te digo, se fue armando un grupo de gente grande, con gente joven, que aprende, que día a día quiere mejorar. Y bueno, sabemos de que la exigencia para todos va a ser el máximo. Antes de irnos a la pausa y después de la pausa vamos a hablar de tu vida en Mar del Plata y tal vez algún hobby, pero ¿pesa el tema de tener que pasar la puntuación del torneo pasado? Se lo proponen ustedes diciendo, bueno, hay que mejorar el torneo pasado, más allá del campeonato y si pesa salir campeón o si pesa la candidatura, ¿pesa el tema de superarse en el puntaje? Me pasa que candidatos nos dieron, desde el arranque cuando se armó el torneo pasado, cuando se armó el plantel, ya nos dieron candidatos que íbamos a pelear el torneo y nosotros siempre nos mantuvimos tranquilos, nos tuvimos en margen de todos, sabíamos de que no era fácil y que el torneo hoy en el fútbol argentino es dificilísimo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, cualquiera ganando tres partidos se mete en la pelea del título y sabemos de que este torneo va a ser durísimo, muchos equipos van a pelear el descenso, que se van a hablar mil cosas y el club grande también peleando abajo va a ser difícil para todos y bueno, han llegado técnicos en otros equipos importantes y entonces todos van a querer pelear, nosotros haremos los trabajos, saber que siempre vamos a querer mejorar lo que hicimos el año pasado y bueno, ojalá que lo podamos hacer. Queridos, estamos con Diego Villan, en un ratito después de la pausa vamos a charlar un poco de sus inicios en el fútbol, de sus hobbies y alguna cosita más que tenemos guardada por ahí. No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol. Amigos de Racing TV, invitamos a los más chiquitos de la pensión, a los chicos de infantiles, a disfrutar en el zoológico de Buenos Aires, una jornada excepcional, un sol terrible, van a ver la cara de los chicos como se sorprenden con los animales, le dieron de comer, preguntaron al guía de qué se trataba cada uno de los animales, después vamos a charlar con ellos también a ver cómo fue esta experiencia. Buenas tardes, soy Luciano Amasa, acá estamos en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, ya hemos recorrido bastante, vivimos un montón de animales acá con los chicos de la infantil y del club. Acá tenemos chicos categorías de 99, 2000 y 2001. Yo soy de Arrecifes, provincia de Buenos Aires. ¿Ya habías venido alguna vez? Había venido una vez cuando era chiquito, pero no me acuerdo absolutamente de nada. Cuando te dijeron que ibas a venir a la pensión de Racing, ¿te imaginaste que además de entrenar, de dar colegio, ibas a tener otras habilidades? No, no, la verdad que no. Me sorprendí todas las cosas que te da Racing fuera de lo futbolístico y lo que te dan la pensión y todo lo demás. Soy Juan Costa, soy guía educativo en el zoológico de Buenos Aires. Hace unos dos años y medio que trabajo y hoy me tocó guiar a lo que es la reserva de Racing, a las inferiores de Racing, futuros jugadores, esperemos. Grupo muy lindo, muy buena onda. Sí, unos chicos muy interesados en lo que son los animales. Y es lindo ver como chicos que por ahí no tienen la posibilidad de ver lo que son animales grandes, un elefante, una girafa, un tigre en su lugar común. Sí, tienen la posibilidad de ver algo que no ven todos los días. Sí, ver las caras, cómo se van asombrando, las alegrías que tienen, las curiosidades que pasan. Sí, como poder tocar a una serpiente, como poder ver un mono que agarra algo y van todos inmediatamente a verlo. Poder también tener la posibilidad de alimentar a un animal. Sí, que son cosas que escapan a la cotidianidad. Y son esas cosas que a uno le hacen sentir que es lindo el trabajo. Sí, que te van alegrando, digamos, el día a día y que te hace saber por qué trabajas de esto. ¿La mejor atajada que Racing tuvo en el torneo? Sí, pero tiene. El penal. ¿Cómo la viviste vos dentro de la lenta? No, la verdad no tenía mucha confianza. Es una realidad, vos lo veías parecía un trapito con la ropa que le salía para afuera. Pero bueno, por suerte puedo atajar. Ah, verdad, la de Au, ya está. Perdón, flaco. La de Au, quedó la de Au. La de Au, sí, sí, sí. Imborrables. Si yo justo había entrado, digo, el partido estaba tranquilo. Dije, ay, mamita. No, no se pasó. Atajada del año. La atajada del penal en el penal, no lo podía creer. La verdad que un arquero, un jugador que se ponga los guantes y ataje un penal es una cosa insólita. Pero bueno, por suerte se le dio y pudimos ganar ese partido también. El penal, el penal de Agustín, sin duda. Y el chino tuvo un montón de partidos buenos y un montón de atajadas. Sería injusto marcar una en especial, pero sí que desde el arco sabemos que tenemos mucha seguridad y el chino lo transmite constantemente. La de Stracoalur, sí creo que el chino lo saca al ángulo. Esa atajada lo grité como un gol. Sí, sí, lo grité como un gol y me lo acuerdo. Sí, sí, esa. Y hay una muy especial. ¿Cuál? Una que no la hizo el chino. La de Pérez, claro. La de Pelletieri, sí. Y encima sigue pensando hoy en día que se ataja bien. Él se cree arquero. Él se cree arquero. Se cree un buen arquero. Sí, sí. Pero es verdad, no me acordaba la de Pelletieri. Esa también la pongo. Los dos son fenómenos. Sí, está bien, está bien. Y por ahí se me cruza la del Chapo Uraña, los estudiantes que saca un remate y es muy difícil que el chino saca. Y después casi todas las que saca el chino son difíciles. Te olvidaste de una trascendental que no hizo el chino. Sino que un jugador se puso en la camiseta de arquero. Ah, sí, de verdad. Mirá, no sé si me puso. La del pulpo, sí. Y la de Pellet. Sí, la verdad. ¿Qué sentiste en ese momento cuando se puso el bus? Yo ya había salido. Sí. Y cuando se lo puso, nada, que me iba a imaginar. El jugador, por ahí, no me imaginaba que la iba a atajar de esa manera. Y la verdad que me sorprendió y me puso muy contento por él. La mejor atajada creo que fue la de, bueno, el penal de Pelletieri. Y otra, recuerdo del chino, contra Quilmes acá, no me acuerdo, una pelota contra Arsenal, perdón, que me ganan a mí la espalda, me cabecean y la saca con la mano izquierda al ángulo, la de Carbonero. Para mí fue una de las mejores atajadas del año. Y supongo que te habrán dicho todas, la de Agustín el penal, hay una que lleva, saca con Arsenal, que lo dijo Iván. Otra pelota con River, también que íbamos 1 a 0, faltando poco, saca una de Mora. Pero dar individualidades no la quiero dar. Me quedo, vuelvo a insistir, con el grupo en general, el equipo, que fue lo más importante. Se me dio en la cabeza el cabezazo de Mora en la cancha de arriba, el chino sac. Y de ese partido arrancamos. O sea, sos el único que no lo bancó a Pele. Ah, me mataste, me ponés al frente de todo, a ver. Derecha tenés a alguien que atajó... Sí, acá el amigo tuvo, se vistió de Superman y la sacó. A ver si no me acuerdo de esa. La última. La mejor atajada del torneo. ¿Quién la hizo? No hay duda. ¿Quién? La del chino acá a Barobero. No a Barobero, a Carbonero. ¿A Carbonero? ¿Esa fue la mejor? Muy buena. ¿La tuya? Muy buena también. Yo creo que vos vas a ganar. Para mí la mejor. Y si no van, no me tengo que matar, escuchame. ¿Cuándo voy a atajar de vuelta? Seguimos, señores, con Diego Villar en Racing TV. Bueno, hablando un poco de tu origen, Mar del Plata. Siempre que podés te pedás una escapada, tenés familia ahí. Sí, tengo mis viejos, mis hermanos en Mar del Plata. Tengo mi casa en Mar del Plata. Entonces, cuando puedo voy. Ahora que estoy en Buenos Aires, mucho más fácil, en Mendoza. Era 1.400 kilómetros y se complicaba ir. ¿Sos de Mar del Plata? ¿Tenés barba? ¿Tenés un look pescador? ¿Sos de ir a pescar o...? Sí, sí. Acá del Tano Ortiz porque es el mejor pescador del plantel. De hecho, mostró piezas incluso. Sí, tiene la tapa de revista. Tiene la tapa de revista esa que está armando por todos lados. Él dice que ya tiene. Tiene el video, todavía no lo pudimos ver, pero supuestamente es buen pescador. Es como todos los pescadores, algo mentiroso de tener. Entonces, sí, cuando puedo voy a pescar, me gusta. ¿Te metés embarcado? Me meto embarcado. Tengo una persona que tiene el semi rígido y entonces nos metemos un poco, pero bueno, tampoco, no tantas veces porque seguramente mi familia me va a matar. Volviendo al fútbol, ¿cómo es el tema de...? Lo hablamos con varios jugadores de los que le toca ser suplentes, ¿no? Y hablamos también incluso con el entrador, con Luis Ubeldía. Que al menos parece que no se enojan. Obviamente que todo el mundo quiere jugar, pero no sé, lo hablamos en el caso de Sando, de Auche, que no les toca entrar. Sin embargo, cuando entran, entran con la impronta y con las ganas de sumar. Y uno ve otros planteles, otros equipos que no les pasa eso. Que se enojan y no quieren jugar. ¿Por qué crees que se da eso también? Por eso te dije lo de armado del plantel. Me parece que fue muy positivo lo que nos armó. También hay que saber que hoy en día estás en un club grande y que la competencia es mucha. En el cual andás un partido mal, seguramente el atrás también tiene la necesidad y quiere demostrar que puedes jugar. Entonces hoy te puede tocar, al otro partido no. El grupo está muy bien. Entonces cuando los quilombos están de afuera, que nosotros estamos bien, seguramente todo se hace más fácil a la hora de cuando uno juega tratar de apoyar al compañero. Entonces también es verdad que todos queremos jugar, que todos queremos demostrar. Y bueno, a veces entran once, a veces tenés que perder la oportunidad. Y bueno, por suerte las cosas dentro del grupo están cada vez más fuertes. Y bueno, ojalá que lo demostremos también en el torneo de este. Hay varios jugadores que pasaron por Racing. No sé, me acuerdo, Maciel, Capria, Úbeda, que ellos particularmente no eran de Racing. Sin embargo, los hijos terminaron siendo de Racing por venir a ver los padres. ¿Hay alguna posibilidad que la familia de Villar la colonicemos finalmente o ya están en una edad que es difícil que cambien de cuadro? A mis hijos les gusta el fútbol y hoy vienen a la platera y se ponen a la de Racing. Y si preguntás, son hinchas de Racing después del club, van así. Para el viejo. Van del juego del padre, pero cuando ellos decían de cuál es el hinchas, no hay ningún problema. Y bueno, ellos tienen elección. Y como digo, si ellos también quieren jugar al fútbol, que jueguen. ¿Juegan ahora? Sí, juegan en el club barrio y como nunca les he metido depresión, que tienen que jugar, jugar, lo más importante es que se diviertan. Y cuando son chicos es importante eso, que el padre no exija y bueno, yo no soy de esos. ¿Sos caulero? Sí. Sí, soy caulero, tengo que tener cábalas y cuando las cosas van bien y trato de hacer lo mismo que venía haciendo, entonces las hago cuando las cosas salgan bien. Sin barba no te vamos a ver, ¿no? En tu etapa de Racing o por ahí te agarro un día, hoy la tenés muy prolija igual, parece que venía a la tele. No, 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 me la afeite hace poco, me la rebajé hace poco, no, afeitado es difícil. Desde que llegué a Racing, la primera que me preguntan es si salí campeón Racing, me afeitaría, como digo siempre. Por ser campeón seguramente lo haría. Todo el pelo también, todo. No tendría ningún problema, entonces después seguramente me escondería una semana para que me crezca un poco. No te gusta, no te ves sin barba. No, no me veo, me veo la piel muy pálida abajo y como nunca agarró sol ese tema, tengo la piel muy baja. Siempre me hendió pelo ahí, ¿no? ¿Pero eso cuánto tenés barba? ¿Te salió la primera vez y nunca te afeitaste? No, me afeité un par de veces, después hay un partido con el Cruz en el 2007, me parece que hago un gol afeitado y cada vez que la veo me quiero morir porque ese día siempre me afeito con un número y ese momento se me pasó y me quedé blanco y me quedé. No quería morir. ¿Está en la foto y todo? Sí, está en esta foto. Diego, ya para cerrar, el hincha de Racing, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te recibe en Mar del Plata caminando por la calle? ¿Te reconoce? ¿Te frena? ¿Te pide autógrafo? Sí, la gente de Racing conmigo se portó espectacular desde que llegué. Siempre me ha tratado de la mejor manera. Uno trata también de poder se poner en la cancha, saber que el fútbol es exigente y que si las cosas no van bien seguramente te va a exigir y bueno, uno trata de dar todo dentro de la cancha y pero como te digo, conmigo se ha se ha portado re bien y bueno, espero después seguir brindándole y seguir aportando al equipo lo que pueda. Bien, y vamos a ver un 2013 de Racing seguramente peleando arriba. Por todo el mensaje que dicen ustedes va a ser un año exigente para ustedes. Están entrenando fuerte pero un Racing comprometido en dar lo máximo. Sí, sabemos lo exigente que va a ser, lo difícil que va a ser el 2013. Como te dije, va a ser un semestre en el cual muchos pelean un montón de cosas. Nosotros vamos a hacer nuestro torneo sabiendo que hay que ir de a poco y lo que queremos es pelear bien arriba. Entonces, igualar la campaña o mejorarla seguramente va a ser el objetivo y bueno, vamos a ir por eso todos. Gracias por tu tiempo, te dejamos a ir a disfrutar un poco con la familia en la pretemporada y ahora cuando ves a Mar del Plata me imagino vas a recibir los partidos pretemporadas con un asado o algo que tenés que invitar. ¿Sos local? No creo que haya tiempo. Un jornalito o algo, una anchoa. Ah, bueno, esas cosas si se deja el profe pescado seguramente va a dejar pero asado y eso no creo que le deje el tiempo. Diego, gracias. Señores, Diego Villan de Racing TV, programa de pretemporada, un año importante para el Racing. Veremos cómo continúa. Mucha fe, mucho trabajo que estuvimos en este entrenamiento. Veremos cómo sigue. Nos vemos la semana que viene. Un lujo siempre estar en Fox Sports. Si te dice, Diego, mañana tenés que ir al arco o tenés que ir de dos, ¿te mandás? No, no sé. Esas posiciones seguro que son difíciles. Se nota que te gusta jugar siempre, ¿viste? Eso es claro, como cualquiera. Ah, jugar a cualquiera le gusta jugar. Por eso te digo, esas posiciones es difícil jugar. Las otras son posiciones en las que no son muy difíciles, saber cuándo tenés que marcar y cuándo tenés que atacar. En otras tenés que marcar y ponerte los guantes y es difícil. Es difícil, pero de 10 por ahí sí. A un partido. Ah, ¿de enganche? De enganche. Ah, bueno, eso, quedó parado y no problema.